Hola, hola amantes de Azorti, bienvenidos a su canal Lucibel y vamos a ver juntos el catálogo Advance de la campaña número 8, así que empecemos. Bien, por acá tenemos la oferta sensación que consiste en la nueva taza ancestral para papá y para el abuelo. También tenemos la nueva cafetera eléctrica Murano, que está a solo $139.90 y las tazas a $19.90. A continuación tenemos nuevo enterizo deportivo Gelma a $99.90 y por acá, por el lado izquierdo, tenemos la nueva línea Conéctate, la chaqueta deportiva Meredi, así como la camiseta y el Capri. Por acá seguimos con la ropa deportiva, que tenemos nuevos camisilla y leggings Gelma y también tenemos nueva blusa deportiva Gelma y el short deportivo Gelma. Son nuevas prendas de lanzamiento que salen en este catálogo Advance. Y seguimos con la chaqueta deportiva Lubina, Capri deportivo Lubina y por acá también tenemos top deportivo Lubina y short deportivo Lubina. acá tenemos una oferta del top deportivo Ciana a $36.90 y el short Peyton a $39.90. Y por acá tenemos camisilla deportiva Ciana a $39.90. También están buenos los precios y también Capri deportivo Ciana. Por acá ya entramos a lo que es lencería y tenemos nuevas prendas Joydana Brasier y también tenemos truzas y a $29.90. Por acá también tenemos nuevas prendas de la línea Karina Brasier y truza. Y seguimos por acá con nuevos Brasier Amor Etna, truza Etna y por acá tenemos de la línea Tanit. Acá continuamos con nueva ropa interior también de la línea Gaia Cindy que están súper hermosos y también buenos precios. Por acá continuamos con más lencería de la línea Amor Alma Gaia Andrea y por acá otros nuevos lanzamientos que es de la línea Brasier y truza. seguimos con la lencería tenemos más brasier y truzas por este lado también. Por acá ya tenemos un body negro que es el nuevo body Camellia y por acá tenemos nuevo Baby Doll Katia. Llegamos a una oferta de precio imperdible que es la bata, la que elijas a $49.90. Tenemos en tres colores rojo, rosado y azul y por acá también tenemos en precio imperdible brasilera a $19.90. El color que elijas. Bien, seguimos acá con los precios especiales. Dudo de hipster a $49.90. Brasier invisible de silicona por solo $49.90. Vienen dos. Y por acá brasier básico a $39.90. Son nuevos modelos también. Bien, ya por acá entramos a la ropa para, ropa multiusos que se puede usar para dormir también. A $99.90 que son dos prendas y por acá tenemos batola, marina y también tenemos otro multiusos pantalón franciella. Bien, acá tenemos trío de hipster Fidela a $69.90 y el top a $26.90. Y acá tenemos el jogger, el jogger a $79.90. Y acá tenemos otro precio de oferta que es la blusa Amiana a $56.90. Y por este lado tenemos conjuntos, los conjuntos de dos prendas. Tenemos dos multiusos, uno con short y otro con pantalón. Igual acá seguimos con los multiusos que nos está trayendo este nuevo catálogo Advance. Y acá también tenemos otro multiuso con short y este vestido carida. Y acá tenemos una nueva batola, la nueva batola Pamela a $69.90. Por acá podemos ver que tenemos la zona boom que tiene como condición pasar un monto mínimo de $150 en la línea de ropa y hogar. Y podemos acceder a estos superprecios como por ejemplo de la cartera, la chaqueta. Y por acá también tenemos a $49.90 estas prendas de la parte superior y a $59.90 las prendas de la parte inferior. Por acá seguimos a $59.90 estas prendas y acá abajo a $69.90. Y estas prendas de arriba a $79.90. Tenemos diferentes diseños y por acá también tenemos accesorios en lentes y monederos. Por acá un porta todo a diferentes precios más económicos. Y por acá arriba también tenemos más accesorios a buenos precios. Y acá ya tenemos otro tipo de accesorios, portalaptos, relojes. Por acá arriba seguimos con la zona boom. Ya esto es para calzado, para el porta llaves. Tenemos varios accesorios muy bonitos. Y esto es para los pequeños. También está en la zona boom. Así que por acá continuamos con este dúo de truzas Pamela a $64.90. Y por acá tenemos otro multiusos Capri Lida. Y este precio imperdible que es el trío de truzas Lida a $69.90. Por acá seguimos con la ropa interior. De diferentes modelos. Y por acá ya entramos a lo que es la ropa control. Que tenemos a $82.90. Son dos modelos, dos colores diferentes. Y tenemos un nuevo body control a $89.90. En este color, un tono que se ve rosadito. Y seguimos con la ropa control. Faja ultra renault a $69.90. Y la super cinturilla a $79.90. Tenemos otro precio imperdible. Blusa a $39.90. La que elijas. Tenemos tres colores diferentes. Y por acá tenemos este nuevo vestido Sameli a $89.90. Seguimos con buenos precios en la blusa Glynnie a $36.90. Y por acá también tenemos nuevas prendas. Blusa Lisa a $79.90. Y jean Madonna. Que también tiene un super ajuste entallado de tiro alto. Está muy bonito. Por acá seguimos con los precios imperdibles. Tres camisetas cualquiera a $39.90. Por acá también tenemos nuevas prendas. Polera Sandy y Jogger Sandy. A super precios. Este Jogger también se ve bonito con este detalle en la pierna. Y por acá tenemos vestido, blusa, leggings. Y por acá un nuevo enterizo a $84.90. Seguimos con los precios imperdibles. Body a $39.90. Cualquiera de los tres modelos. Por acá nuevo vestido Marleni a $94.90. Por acá más precios imperdibles a $42.90. Cualquiera de los tres colores. Y por acá tenemos chaqueta Juane. Y tenemos vestido Urania. Bien, por acá continuamos con blusas, jeggings. Y por acá vestido enterizo. Prendas que están muy bonitas. Y más precios imperdibles. Blusas a $34.90 cualquiera de ellas. Y por acá enterizo Tiersa a $89.90. Por acá tenemos otro enterizo que es en color verde Jade. Y también tenemos la chaqueta Andremar y el pantalón Andremar. Bien, acá tenemos dos vestidos. Este vestido Carlota que es en denim. Y este vestido emperatriz. Bien, acá entramos a promociones. Tenemos vestido Giovanna sorpresa a $59.90. Entonces puede venir cualquier modelo de este vestido Giovanna a ese superprecio. Y también tenemos jean sorpresa a $79.90. Ok, tenemos en el jean Frida y en el jean Taylor. El jean Frida es de tiro alto. Ok. Y son muy bonitos estos jeans. Así que podemos escoger cualquiera de estos modelos a este superprecio. Y ya nos va a venir el diseño que nos toque de sorpresa. Y por acá tenemos nuevas prendas. Blusa Elma y jean Frida. Está muy bonito el jean. En un color verde agua. Y seguimos con la nueva chaqueta Tania. Por acá continuamos nuevos. Sobre todo Rita y Jim Victoria. Por acá blusa Livia. Y nuevo vestido Elvia. Más precios imperdibles. La blusa a $49.90. Cualquiera de nuestros modelos. Y por acá nuevo conjunto Claudia a $129.90. Tenemos blusa Lamia a $39.90. También cualquiera de los dos modelos. Y tenemos este nuevo conjunto Marimar. Por acá blusa Mayne Marín. Y el nuevo pantalón Karina. Por acá tenemos otro conjunto Zenmar. Y nuevo vestido Cindy. Y por acá también tenemos la camiseta que elijas a $46.90. En precio imperdible. Y por acá tenemos vestido, blusa y falda. Continuamos por acá la polera Rosalba. Y tenemos otro Jim Frida. Que también se ve muy bonito. Y por acá tenemos vestido, Irena. Y también este conjunto Karine. Otro precio imperdible. La blusa Yanela. Cualquiera a $39.90. Son dos modelos. Tenemos el vestido Kilian. Y también tenemos el conjunto Justina. Por acá seguimos con la moda. Y tenemos camisa Selenia, jean, Amelia. Por acá este pantalón Rita. Que es de bota ancha. Está muy bonito. Y la camiseta Nilda. Opal. Por acá tenemos nuevos modelos de prendas. Que es el vestido Angélica. Y por acá la camisa Florinda. Y el Jogger Charlotte. Seguimos con el precio imperdible. Y tenemos nuevas blusas Merlin. A $37.90. Cualquiera de ellas. Son tres modelos muy bonitos. En manga cero. Y también tenemos el jean Estocolmo. A $139.90. Bien, continuamos con nuevas prendas. El lenterizo Astri. Y también la chaqueta Sofira. Tenemos nueva camiseta Nubia. Que son tres modelos. Cualquiera a $49.90. Y también tenemos vestido Maida. Y nueva blusa Giovanna. Por acá también nueva polera. Patricia. Más precios imperdibles. Esta línea blusa Dana. Que es una línea rock. De Rockstar. Se ven muy bonitos. Son estilo BVD. Y cualquiera a $29.90. Y también incluye la falda Micaela. A $79.90. Y por acá tenemos la polera Filipa. Y el Jogger Filipa. Bien, por acá este vestido a $99.90. Y más precios imperdibles. En la blusa a $36.90. Cualquiera que elijas. Este es un estilo crop top. Y también tenemos el jean Denver. Por acá tenemos otro vestido tipo Rockstar. Es el vestido Gilda. Y la camiseta está rosas. Más precios imperdibles. Es a $39.90. Nuevas camisetas Vela. Por acá continuamos con la moda. Y tenemos blusas Sunil. Y tenemos un nuevo jean New York. Que también se ve precioso ese color. Y continuamos con la polera Gardenia. Para mamá y para niña. Para adulto y para niña. Las dos están muy bonitas. Tiene estampado con brillos. Bien, por acá continuamos con otro conjunto. De polera y jogger. Es la polera Athletic y Yorix Amés. Y tenemos vestidos Brissina. A solo $49.90. En cualquiera de sus colores. Y tenemos otras promociones. Que es blusa a clax sorpresa. Cualquiera a $39.90. También tenemos acá. Chaqueta sorpresa a $79.90. Por acá. Pantalón sorpresa a $69.90. Y falta sorpresa a $44.90. Por acá. Entramos a la moda de caballeros. Y tenemos nuevos. Camiseta Roger y Jeansac. También por acá. Más nuevos modelos. Polera Juan y Jogger Juan. Por acá. Seguimos con las novedades. Tenemos camisas Saeed. Y polo Tiago. También tenemos el polo Valentín. Y por arriba la camisa Jerónimo. Bien. Acá ya tenemos otros polos. Con cuello camisero. A $79.90. Y por acá. La camiseta. Kailin. A $59.90. La camisa Antoine. Y el jean sac. Bien. Por acá. Más prendas de caballero. Y la camisa Oxford. A $79.90. Son tres colores diferentes. Por acá tenemos también polos. El que elijas a $79.90. Y este que es manga larga a $99.90. Y por acá entramos. Nuevas camisetas Dani a $69.90. Tienen este cordón funcional. Que se ve muy bonito. Y por acá tenemos camiseta Johnny. Y jean evans. Bien. Por acá tenemos camiseta Dalton. Bermuda Fabiano. Y esta chaqueta. A $159.90. Que es reversible. Promoción imperdible también. En chaquetas. Camisetas de caballeros. A $39.90. Cualquiera. Por acá tenemos. Esta prenda de control para caballero. Y también tenemos dúo de boxers. A $64.90. Y jogger a $59.90. Cada uno. Y seguimos por acá. Con el trio de boxers. A $79.90. Por acá tenemos multiusos. Para adulto. Y para niño. Por acá ya tenemos. En lo que son. Accesorios. Y tenemos. Promociones. En joyería. Y fragancias. Esto es. Son. Dice. Por la compra de cada $30. Soles. En productos. De las líneas joyería. Y fragancias. De las páginas. 124 a 175. En el catálogo. Llévate. Un manos libre. Murano. Ok. Esto es. Como un bolsito. Y este es como un. Cangurito. Y cualquiera. A $59.90. Cumpliendo con la condición. Así que por acá ya entramos. En el que son. Este. Perfumería. Y tenemos esta línea de. Seduction. 12. Que es. De Antonio Banderas. También tenemos. De caballero. Y de dama. Tenemos. Lanzamiento. De este nuevo perfume. Que es. AB. Hair Secret Desire. AB. Hair Secret Desire. De 50 mililitros. A $99.90. Y también tenemos. Este lanzamiento. De perfume. De Shakira. Que es. Dance Red. Midnight. A $89.90. Y continuamos. Con las fragancias. De dama. A $79.90. Y por acá tenemos. Una promoción. Por la compra. De cualquiera. De las fragancias. De esta página. Llévate por solo $39.90. La fragancia. Eres. Para todos. Bien. Continuamos. Fragancias. A $79.90. Por acá tenemos. A $59.90. A mitad de precio. Continuamos. Con las fragancias. A $79.90. Y por acá ya tenemos. Una por $59.90. Y dos por $79.90. De esta página. Bien. Por acá hay otros precios. A $74.90. Y acá tenemos. Una oferta de impacto. Para ella. Que es. Este perfume. De amor. De 50 mililitros. A solo $37.90. O sea. Tiene. El 60% de descuento. Y acá tenemos. Los perfumes. Spring Rose. A $79.90. Y en promoción. Podemos. Acceder. A este arete cat. A solo $22.90. Por acá tenemos. La colonia de caballero. A $59.90. Acá tenemos. Packs. Packs sensacional. A $79.90. Otro pack. También. A $79.90. Esta promoción. Que es por la compra. De la fragancia intense. Llévate la billetera. A $32.90. Y acá. Igual. A tu promoción. Por la compra de la colonia. Te llevas los lentes. A $21.90. A $21.90. Seguimos. Con fragancias de caballero. A $79.90. Y acá. Una fragancia estrella. Absolute. A $59.90. Seguimos. Con las fragancias. Para caballero. A $89.90. Y por acá. Una super promo. A $34.90. Que está con el 75% de descuento. Y acá tenemos. Oferta de impacto. Para él. A $45.90. O sea. Con el 60% de descuento. Estos perfumes. De caballero. Y acá tenemos. Fragancias. La que elijas. A $89.90. Y por acá. Salió. Esto. Nuevamente. Estas colonias. De My Little Pony. Que son. A $24.90. O sea. A mitad de precio. Por acá. También tenemos. Acá. Un 2x1. En estas colonias. De ticket. Y también. Tenemos. Acá. Estas colonias. Soccer Boy. Y Pink Ballet. Con una promoción. Que es. Por la compra. De cualquier. Fragancia. De estas. Páginas. 145. A 147. Te puedes llevar. Por sólo. $14.90. El arete. De niña. Que escojas. Bien. Y. Por fin. Llegamos. A lo que es la joyería. Y tenemos. Estos nuevos modelos. Que dice. Estilo que florece. Bien. Esta es nueva colección. Queila. Que incluye. Que incluye. Collar. Aretes. De diferentes tamaños. Y pulsera. Y por acá. También tenemos. Nuevos aretes largos. Y también. Pañoletas. Y ginchas. Para el cabello. Diademas. Por acá. Otras. Diademas. En tela. Y en estuche. Nolan. También tenemos. El set. De ganchos. Para el cabello. De tres piezas. Por acá. Tenemos. Gargantilla. Amelia. Tenemos. Aretes. Accesorios. Y también. Tenemos. Otra. Diadema. Más. Modelos. De aretes. A 34.90. Por acá. Estuches. A 48.90. Son. Tres. Modelos. Diferentes. Y por acá. También. Argollas. Que también. Están. Muy hermosas. Que son. Nuevos. Modelos. Por acá. También. Otros. Estuches. A 44.90. Son. Tres. Tipos. Estuches. Que podemos. Escoger. Y por acá. Tenemos. Oferta. Deslumbrante. A 34.90. Es. Set. Por 5. De aretes. Katia. Bien. Por acá. Este. Super. Modelo. De. Nueva. Colección. Doa. Que estaba. Muy bonito. Realmente. Me está. Encantando. Esta nueva colección. Probablemente. Va a estar. En el unboxing. Para que lo puedan ver. Está súper bonita. Con modelo. De. Y estrella. De verdad. Que está. Genial. Me encanta. Y por acá. Seguimos. Con la joyería. Tenemos. Collar. Chiara. Que nos trae. Los collares. De acuerdo. Al mes. De nacimiento. Y cada. En cada mes. Tiene un color. Que lo representa. Este collar. Quiere a 35.90. Y por la compra. De cada collar. Esto. Te puede llevar. Estos aretes. A sólo. 21.90. Y por acá. Pack. Dudo de cadenas. Eres mi amor. Más dúo de pulseras. Amor mío. Por sólo. De 99.90. Ok. Que son estas de acá. Y también tenemos. Este nuevo. Dudo de pulseras. Siempre juntos. Bien. Continuamos. Con la joyería. Y por acá. Otra nueva colección. Que son. Este. Que se llama. Rosaline. Y también. Está. Muy linda. Con perlitas. Y por acá. Una tendencia. Para ser. Tú misma. Seguimos. Con la joyería. Y por acá. Tenemos. Collares. En tonos. Verdes. Y azules. Que son. Collares. Y pulseras. Y también. Aretes largos. A 34.90. Por acá. Seguimos. Con estuches. Cualquiera. A 49.90. Y por acá. Set de aretes. De 9 unidades. 9 pares. Perdón. Y a 54.90. Y por acá. Seguimos. Con los aretes cortos. Melanie. Cualquiera. A 21.90. Por acá. Oferta deslumbrante. Estuche malena. A 36.90. Y ya entramos. A la joyería infantil. Y acá tenemos. C de aretes. A 49.90. En tres modelos diferentes. Por acá. Tenemos. Nueva estuche. A 46.90. Y tenemos. Más accesorios. Para niñas. Por acá. La oferta mágica. Que está. Más de 50%. De descuento. Son diferentes modelos. Cualquiera. 32.90. Y por acá. También tenemos. Accesorios. Para caballeros. Que están bonitos. Son esclavas. Y cadenas. También tenemos. Promoción. Por la compra. De cualquier producto. De esta página. Tenemos la colonia. Danger. Y por acá. También tenemos. Otro collar. Y otra esclava. Que se ve. Muy geniales. Y también tiene promoción. Gel. Para el cabello. A 10.90. Y entramos. A lo que es. Este. Belleza. Ya. Acá está la línea. L'Oreal. En productos. Revitalif. Y acá nos indica. Promo de belleza. Mascarilla. En tela. Revitalif. A 14.90. Más del 40%. De descuento. Dice. Por la compra. De cada 20 soles. En productos. De la línea. L'Oreal. De las páginas. 176. A 233. Ojo. Hay que tener en cuenta. Las condiciones. Y por acá. Ya entramos. A lo que viene a ser. Las cremas. Y también tiene promoción. A 9.90. Nos podemos llevar. Esta pincha. Euforia. Ya por acá. Entramos. A los protectores solares. Y acá tenemos. Esta línea. Age Perfect. Para piel madura. Y también. Línea Revitalif. A Cx3. También para piel madura. Las cremas. De hidrato. Total 5. Y una. Una línea. Muy especial. De Garnier. Que es Express. A Clara. Anti manchas. Son muy buenos productos. Y acá. Tenemos. Acá. Una promoción. Que dice. Cualquier combinación. Entre los productos. Es posible. Debes llevar dos. Para que aplique el precio. Que sale. A 2 por 90. Con 90. Ok. A tener en cuenta. Que se puede llevar. Esta promoción. De dos productos. A un super precio. Y por acá. Tenemos más mascarillas. Aguas micelares. Y entramos. A lo que es maquillaje. Con la línea Maybelline. Una nueva máscara de pestañas. Enriquecida. Con extracto de bambú. Por acá. Tenemos más máscara de pestañas. De Maybelline. Y por acá. Ya tenemos. Lo que es para las cejas. Estos productos. Para cejas. Y por acá. Continuamos. Con los productos. Para cejas. Y delineadores. Más delineadores. Por acá. Tenemos los labiales. Que estos son. Mate. Son súper buenos. No transfieren. Y por acá. Ya tenemos. La línea. Fit Me. De Maybelline. Y por acá. Lo que es. La línea. Super State. De Maybelline. Y entramos. A lo que es. Boge. Lo que es. Está en línea. También. De maquillaje. Y por acá. Nos trae. Dos packs. A precios especiales. Y por acá. También tenemos. Los labiales. Colorísimo. Y también. Tenemos. Lo que es. Mata natural. Por acá. Una promoción. Por la compra. De cualquier producto. Para rostro. Resiste. Las páginas. A 208. A 209. Llévate. Por solo. 19.90. Esta cosmética. Era natal. Y por acá. Ya tenemos. Los esmaltes. Y. Están. En promoción. A un super precio. 19.90. Las máscaras. De pestañas. Ok. Cualquiera de ellas. A 19.90. Y. Ya. Acá entramos. En los que son. Delineadores. Y acá. También tenemos. Precio especial. De este plumón. Para cejas. Estos productos. Para cejas. Y también. Entramos. A lo que es. El maquillaje. De L'Oreal. París. Acá. Varios productos. De maquillaje. Esta línea. Infalible. Que también. Es súper buena. De L'Oreal. Y por acá. Ya tenemos. A lo que es. Son los tientes. Para cabello. Y por acá. También tenemos. La línea. Garnier. Que son. Mascarillas. Para el cabello. También. Muy buenos productos. Y. Desodorantes. De la línea. Ovao. De Garnier. Y por acá. Entramos. A lo que son. Los productos. Para el cabello. De la línea. El Bif. El Bif. Hidra. Y alurónico. Y por acá. El Bif. Reparación total. El Bif. Color. Y llegamos. A lo que son. Los accesorios. Para los niños. Tenemos. Sea de cuadros. Sea de cajas organizadoras. Esto. Para el cuarto. De los bebés. Por acá. Tenemos. Toma todos. Y tenemos. Acá unas medias. Con. Unos hermosos diseños. Por acá. Tenemos. Caja organizadora. Libreta de notas. Y una promoción. Por la compra. De un producto. De la página. 236. Llévate. Por solo 16. 90. En la cartuchera. Amor. Por acá. Tenemos. Reglas. También tenemos. Una lámpara. Y un. Tajador prisma. En promoción. A 19. 90. Por acá. Pack. De cubre cama. Y sábanas. Dos plazas. Sorpresa. Ok. Cualquier modelo. Nos puede llegar. Por 209. 90. Y por acá. Este acción. De luces. Energy. Y una manta. Polar. Bien. Por acá. Tenemos. C de floreros. Por dos. Macarena. Mesa. Auxiliar. Terra. Y por acá. Más. Elementos de decoración. Para el hogar. Por acá. También tenemos. Masajeador. Macarena. C de delfín. C de canastas organizadoras. Macarena. Que son. Tres. Y por acá. Tenemos. Neceser. Azorti. Y por acá. C de tintura. Style. También tenemos. C de mochila. Más maletín. Tenemos. Esta billetera. Roja. Y por acá. Un reloj. Muy bonito. Reloj con pulsera. Cris. Y un espejo. Para maquillaje. Euphoria. Que también tiene. Sensor táctil. Para que se ilumine. Tenemos. Súper ofertas. Para el hogar. En esta página. Precios especiales. Y muy accesibles. Y también. Por acá. Más. Este. Tramos ya. El área de hogar. De cocina. Específicamente. Y tenemos. Arca sartén eléctrica. Olla. Cuatro en uno. Y por acá. Una promoción. A 39 soles. 90. Esto es para mesa. Por acá. Tenemos. Espirilizadora ambienta. Y también. Sigue esta promoción. Y por acá. Los. Tres. Bows. Ambienta. Olla. Freidora. Pica todo eléctrico. Sede refractarios. A la 29.90. Son dos. En este set. Porta comida. Dos niveles. A 39.90. Sede cubierto. De 24. A la 29.90. Cacerola. Cacerola con cucharas. Por acá. Sí. Sigue set de plantillas. Para decorar tortas. Set de moldes. Por acá. Una báscula gramera. Y por acá. Este. Para hacer. Los cupcakes. Y acá. Tenemos. Olla chocolatera. Y una promoción. Dice. Por la compra de un producto. Taza. Cernidora. Euforia. A 21.90. Bien. Acá tenemos. De bienestar. Y salud. Estos productos. Para usar. En los pies. Y acá. También tenemos. Cinturilla de sudoración. Por acá. C de pesas. Las tobilleras. Y una báscula digital. Cairo. Una promoción. Ojo a la instantánea. Quinoa inca surre. De tres sabores. A 19.90. Bien. Por acá. También tenemos. Otros productos. Para hacer. Ejercicios. En casa. Y una promoción. También. Quinoa perlada gourmet. A 12.90. Por acá. Más. Más productos. Para hacer ejercicios. En casa. También. Continúan. La promoción. De quinoa. Inca sur. A 19.90. Acá. Más elementos. Para los ejercicios. Y bueno. Otra promoción. Mejor dicho. La misma promoción. Y seguimos. Acá. Con los elementos. Para hacer ejercicios. O sea. Que no tenemos. Escusa. Para hacer ejercicios. En casa. Tenemos. Toma todo. Murano. 42.90. Acá. Tenemos. Esta promoción. A 12.90. Brazalete. Portacelular. Por acá. Tenemos. Maletín. Deportivo. Dos modelos. En rosado. Y en azul. A 129.90. Y acá. Una promoción. De este. Riñonera Fitness. A 36.90. Ok. Por la compra. De un producto. Bien. Por acá. Entramos. Vamos a. Decora con papá. Nuevo espejo. Murano. A 159.90. Esta bicicleta decorativa. Murano. A 109.90. Y por acá. Una promoción. Por la compra. De un producto. Tenemos este repiso. Colgante. Euphoria. A 34.90. Bien. Por acá. Estas sábanas. De dos plazas. Murano. A 159.90. Y este cubre cama. Que realmente. Se ve muy. Bonito. Un modelo. Así. Muy interesante. Es un color azul oscuro. Y es de doble faz. Ok. Se puede usar por ambos lados. Y está. A 299.90. Por acá. Tenemos. Antifaz de descanso. Murano. A 24.90. Son dos modelos. Y por acá. Organizador para closet. Murano. Y organizador. De niveles. Murano. Que se puede poner. Acá los zapatos. Ya tenemos. Lo que viene a ser. Algo de tecnología. Tenemos. Por acá. Cables. Teclados. Y. Tenemos acá. Trípode. Y. Por acá. Esto es un parlante. Bien. Por acá. Tenemos más cable. Otro aero de luz. Soporte para celular. Para usarlo en el vehículo. Y esto también es cargador USB. Para el vehículo. Y por acá. Ya tenemos estos productos. Para el cabello. Que es secador. Y plancha. Y acá tenemos. Para. Accesorios para. Para baño. Banda de ducha. Murano. Sete de gorros. De ducha. Y cepillo para pies. Ya tenemos por acá. Máquina de afeitar. Y con una promoción. A 31.90. Espuma de afeitar. Por acá. Tenemos billetera. Y correa. Oferta felicidad. Duo de relojes. Cualquiera. No. Cualquiera. No. El dúo. A 169.90. Ok. Incluye caja de regalo. Por acá. Tenemos nuevo set de botellas lecheras. A 89.90. Están muy bonitas. Estas. Este set de botellas. Por acá. Tenemos. Panera. A 34.90. Y set de tazas. Más platos. Por 4. A 69.90. Está bonito. Incluye también acá una promoción. 16.90. Batidor manual. Euforia. Por acá tenemos. Para preparar los desayunos. Con papá. Tostadora. Prisma. Y set de coladores natal. Hervidor eléctrico. Y waflera. Por acá tenemos. Ablandador de carne. Y set de cuchillos. Tenemos un nuevo afilador de cuchillos. De un color rosado. Por acá. La super promo. Parrilla barbecue ancestral. A 89.90. Y el set de utensilios. Parrilleros. Austral. A 59.90. Y tenemos. Nuevos recipientes. Prisma. Para palta. Tomate y cebolla. Set de tablas de bambú. Por acá. Rallador. Escurridor. Con pelador rosé. Y nuevo prensador. De papas. De papas. Murano. Que es este de acá. Y prensador de ajo. También. En color rosado. Y por acá tenemos. Fuente Murano. Sede condimenteros. Por acá. Nada. Batería de ollas. Por 5. Ancestral. Tenemos. Sede secadores. Euforia. Y acá. Tenemos. Molde para hielo. Este nuevo organizador. Modular. Murano. Y tenemos. Nuevo soporte. Para bolsas. Murano. Y también. Incluye. Una promoción. A 39.90. Porta huevos. Gallinita. Una promoción. Hogar. Que es. Nuevo cubre cama. Arlequín. Y. Consisten. Por la compra. De cada 30 soles. En productos. De la línea hogar. Podemos acceder. A esta promoción. Del cubre cama. Es un modelo. Para niña. Arlequín. Y para niña. Es. Marquesa. Cualquiera. A 159.90. Y también. Es de doble faz. Seguimos. Con los accesorios. Para niños. Tenemos. Cobijas. Mantas infantiles. Porta cepillos infantiles. Cepillo para cabello. Por acá. Relojes. A 49.90. Y también. Hay una promoción. De aretes. A 21.90. Tenemos. Tomatodos. A 29.90. Portacomidas. A 29.90. Por acá. Oferta. Imperdible. Mochila. A 89.90. Y lonchera. A 59.90. Tenemos. En el modelo. Arlequín. Para niños. Y en el modelo. Marquesa. Para niñas. Y como promoción. Sin límites. Tenemos. Las sábanas. Arlequín. Y las sábanas. Marquesa. Cualquiera. A 89. Soles 90. Se ven. Muy lindas. Y ya. Para terminar. La oferta. Dorada. Tenemos. Las toallas. Murano. Cualquiera. A 79. Soles 90. Ok. Así que. Espero que les haya gustado. Este video. No se olviden. Suscribirse. Regalarme un like. Y nos vemos. En el siguiente. Se vienen los unboxings. Gracias. Yes. 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 Gracias.